La misión, venga ¿Qué ha sido eso? Es el tren de la vida de la casa de Santi Por casa Santi pasa el tren por el medio Por el salón Vale, pues esto ya rula Los que quieran Los que quieran hostear Sí, ahora ya está en directo Hostia, que yo no lo... Uy, uy, ¿qué ha pasado? Yo lo estoy hosteando ya, tío Pisto de niños, no hosting my stream ¡Ey! ¿El colega? ¡Ey! ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, bueno Esta ya no me ha sorprendido tanto, ¿ves? Hombre, Trecomaster, Dios mío, Trecomaster Tienes que tener unas alertas En el fone Trecomaster, dame un euro Que me compre una Big Mac, Trecomaster Trecomaster, que no me diste ni mierda Trecomaster, yo te comiste 10 Big Mac y no me diste ni mierda Hablando de pedir dinero, eh... Hay una pequeña rivalidad entre Cádiz y Jerez Yo soy de Cádiz, la capital Fui a Jerez como hace dos semanas Tendré dos formas, que lo supe menos de una hora Me pidieron cuatro veces ¡Cuatro veces! Me dijeron, 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 hostia... La cocaína en los 80, todavía está pegando aquí De loco, chiquita Es que es retro La heroína es retro ahora y está muy a tope La primer tema del día, la heroína Heroína sí, heroína no Heroína ya tú sabes ¿Heroína? Se ve que ahora está volviendo porque está súper barata Sí Aquí está pegando Aquí desaparecen las motos que la buscan Madre... Hacemos un podcast así como muy ligerito, muy tal Pan, primer tema de localización en las calles de nuevo Espera, espera Me encanta el treco, el trecomaster Dice, ¿qué es esto? Hola, voy de salida, un saludo, cuídense, dos horas y vuelvo Joder, pa' eso no hay tres, coño Te esperamos Te esperamos, aquí estaremos, aquí estaremos Igual hago otro directo ¿Cómo se llama la mujer esta que presenta el equipo de investigación, tío? ¿Qué hace con los temas? Sí, esta de... Bienvenidos a equipo de investigación Estamos ahora mirando el gimnasio de no sé quién Que se ha tomado unas pastillas, ¿no? La que habla así Vale De pequeñas se atragantó con un hueso de aceituna y así se quedó Teníamos de pito Bueno, a todo esto ¡Que comience el espectáculo! Sí, estoy saliendo aquí con toda tu pachorra Hola Sol 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 Leda Bueno, que comience el espectáculo Va, venga, dale Me da igual ¡Ey! Ya estamos aquí No pasa nada ¿Qué tal? Hijos de frutentag Mira, una taza de supermen Bueno, vamos a hacer una cosa Así muy breve Para la gente que no entienda qué está pasando ¿Qué es esto? ¿Qué especie de gameplay es este? Este es el segundo capítulo de una sección Que, bueno Me gusta hacer Que se trata de una charla Entre así Entre colegas y tal Aunque, bueno Aquí Santi siempre dice Que no me conoce en persona Pero no es necesario eso Él conoce a Ramón Él conoce a Ramón Ramón me conoce a mí Ya está Ya está Ya hay un nexo de unión Ya está Ya está Es irrefutable eso Además Me cae de puta madre Así que eso ayuda bastante Gracias Sección Que yo he denominado Charlas de bar Porque tenía que buscar un puto nombre Y esto es lo primero que se me ha ocurrido Así que No esperéis un gameplay Porque no lo va a haber Va a haber charlas de bar O sea Es como si estuvierais viendo Un capítulo de Friends En versión Handelmore Y ya está Ya está Esa es la introducción Y ahora señores Cuando ustedes quieran Pueden dar su Su historia Su saludo Lo que quieran decir Santi Ha decidido un título Para el podcast Mejor que Charlas de bar Al menos No, no, no No, no A ver, a ver Un momento Charlas de bar Es el nombre de la sección Parecido El del capítulo de hoy Pero el capítulo Tiene un Tiene un Un título Igual que el primer episodio Fue La vecina La vecina El perro de Xavi Y demás lores Y demás lores Espera Que lo voy a actualizar Lo voy a actualizar No, voy a actualizar Que voy a actualizar El vídeo que ya tengo Colgado en Youtube El título oficial A ver, espera Mi canal A ver, espera Ahora me lo dices Que no me acuerdo Eh, ¿dónde estás? Aquí Charlas de bar Blah, blah, blah Editar Editar vídeo Un segundo Un segundo No sé tan rápido De bar Uno Vale, ¿cómo ¿Cómo se llama esto? No, no El de la semana pasada La vecina de Xavi La perra de Xavi Su vecina Y demás lores La perra de Xavi Su vecina Y demás Lore Vale Guardar cambios Eso es importante Que eso esté actualizado Perfectamente Perfecto Es muy importante Esto es Xaviel En estado puro Sí, señor Y este título Y dime el título Del vídeo 2 Por favor El dinero La caja O el cromo De Xavi Ah, el croma Sí, sí Me había entendido El cromo Digo, no sé qué cromo Se da la cara Se da la cara De cromo Que tengo Ahora Actual Actualizado Todo Actualizado Todo Perfecto Me encanta Antes Antes os he puesto En el chat Estoy súper rabioso Y no me habéis preguntado Por qué Nah, nah, nah Bueno, ya que insistís Os lo voy a contar Estoy enrabioso Por varias Cosas La primera Es porque Como os habéis dado cuenta Sobre todo mis fans No he subido vídeo Durante varios días Y es porque Hay una compañía De la cual haré un vídeo Hijo de la gran puta Cómo se va Voy a hacer un vídeo Joder Esto que mierda de vídeo Entonces Es que Hombre, por favor Es que Ramón ya la conoce Esta historia Resulta que Justel Que es la compañía Con la que estoy ahora En internet Me ha jodido Me ha jodido vivo Y se ve que había un fallo Que hacía que Tuviera varias caídas De línea Y yo llevo desde febrero Con este problema Muchos Muy bien, muy bien Ahí está Ese router es el que tenía antes Es el antiguo El nuevo es de color negro Y me has llamado negro Entonces ¿Qué pasa? Que para que venga un técnico A mi puta casa Han tardado dos meses Pero no a mi casa Sino a ver qué coño pasaba Y siempre dando Incidencia resuelta Todo el rato Bueno, en fin Entonces Resumiendolo mucho Que se ve que era Una caja de arriba Donde van empalmados Todos los cables Que no iba bien La arreglaron Y Y Eso fue creo Hace tres días fue Una vez arreglada La cajita Conectan Todos los cables De fibra De todos los vecinos Menos el mío Y lo dejan ahí Desconectado O sea Como si Esto es el cable De la fibra Mira Así es más práctico Y se queda así O sea Aquí Si tú miras por aquí Ves una lucecita roja De la fibra Bueno, en fin Bueno, incomprensiblemente Pasan tres días Y yo sin internet Ya nada Ni caídas Ni nada Ya cero Absoluto Y por fin viene el técnico Claro Al ver ellos Que tenía cero absoluto Y dicen Ah, pues a lo mejor Es que sí que pasa algo Hijos de puta Bueno, total Que viene el técnico Hoy Subimos arriba Altejao Y sorpresa El cable desenchufado Pues así estoy cabreado Y luego Empieza una dieta Porque estoy muy gordo Estoy muy gordo Aquí no se aprecia Aquí se parece que estoy yo Tocañón Pero no Estoy ceporro Estoy gordo Peso Aquí donde me veis 96 putos kilos Ahora ya debo pesar 95 1,81 Me sobran kilitos ¿Comer más con el caldo nuevo? Me gusta comer ¿Qué le vamos a hacer? Oye La comida está rica Ahora Siempre pienso Ahora que estoy Ahora os voy a contar Porque tengo hambre Pero siempre pienso En comidas así Como fritas Como azúcar ¿Por qué no me viene a la mente Un delicioso plato De apio hervido? ¿Por qué no? ¿Por qué no me apetece eso? Porque tienes paladar Claro Porque igual te gustan las cosas con sabor Hoy he estado escuchando el podcast Que tiene en Buenafuente y Berto Y Berto Él mantiene Que a él no le gustan las cosas Con mucho sabor Como que Como tal Sabor muy barroco esto Y decía al tío Que la coliflor le flipa Que la coliflor El brócoli El apio Que son Que son locuras Yo lo escuchaba Y decía Bueno Hay que respetar a la gente ¿No? Hablando Hablando de Berto Después de un momento De shock total con mi madre Porque Yo llevo años peleándome con Ramón A cuestión de Berto De que Yo defiendo que Es un buen humorista Para mí es un buen humorista Pero no es un gran humorista Sin más Lo que pasa es que tiene Lo que yo le llamo El efecto Berto Que es que Berto Entra en el programa De Buenafuente De Berto Y que está bueno En resumen está sobrevalorado Pero para mí Con el paso de los años Para mí Ha mejorado bastante Y ahora me gustó mucho más Que hace 7 años Y el otro día Mi madre me dijo Oye ¿Por qué no me pones algo de Berto? Y yo me quedé un poco ¿Te gusta Berto? Y me dijo Sí Me hace mucha gracia Me recuerda mucho a ti Sí, porque En la napia No te parece mucho Qué fuerte Así que Qué je Que tu madre diga Que le recuerdas a alguien A quien odias Yo me parezco Yo me parezco Palomoto Me han parado por la calle Bueno, a mí me han parado Por una discoteca Diciendo Hostia, ¿cómo te pareces? Y yo Y yo pensaba Que estamos a oscuras Que es que es una discoteca Que es difícil visibilidad Hostia No sé A ver al Pit Eh No, pero el Chavis Se parece muchísimo Al Cacetor Al Chris Hedworth Eh Poca broma Poca broma Tengo Bueno, tengo un programa En el móvil Que reconoce Bueno, que te Enfocas lo que sea Y te dice Pues esto es Por ejemplo Enfocas esto Esto es papel de váter Eh Esto es Para sonarme la nariz Esto es Una Que sí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que no os acordáis Que tengo que poner Tengo que poner Que A ver Tengo que poner el vídeo De hace dos semanas De la primera charla de bar Que expliqué explícitamente Que me estaba desenganchando Del porno Claro Esto Ahora No, pues Enfocas esto Y el programa te dice Pues una grapadora ¿No? Y Pues que me enfoco yo Y me sale Chris Hedworth O sea Parecidos Pero yo no me veo tan parecido Bueno A ver Ah, bueno Ahora Ahora que me has dicho Lo del apio Es que no he acabado De explicar la historia De lo de Porque estoy cabreado Es muy Es muy Un segundito Una pequeña Un pequeño pausa Ramón Y a ver si tienes algo Que te quite el tráfico Porque muchas veces tu voz Por lo menos a mí Se me entrecorta Y a Xavi lo escucho Super fluido Vale Creo que Que ahora debería ir mejor Sigue Xavi Soy el técnico Gracias Pues nada Pues eso De que Estoy muy gordo Estoy en 96 kilos Como había dicho Y entonces Me han pasado una dieta Que es una variante Ramón De la dieta De estar 12 días Sin comer Pero diferente Sí Es mi límite O sea 12 días Solo a base de agua Y ya está No puede más Algo así Eh, perdí 10 kilos Bueno La historia es que me han pasado La dieta esta Y resulta que Consiste En En una olla En una olla Por favor Seamos serios Seamos serios En una olla Metes Varias verduras Lo hierves todo Y la gracia es que Durante 7 días Me tengo que alimentar Básicamente A base de ese caldo Y agua No, no O sea Yo hago una pedazo De olla Gigante Con un montón De verduras Y tal Y luego De ahí salen Tropocientos litros Y eso A ver Que si tengo que hacer Otra olla Pues la vuelvo a hacer No pasa nada Claro Entonces esto me va a durar 2-3 días Pues vuelvo a hacer otra vez Otra olla de estas Entonces ¿Qué es lo que estoy bebiendo aquí? Diréis Un cafecito Pues Es mi lefa No, no es mi lefa No es mi lefa Es broma A que parece vacío Es rojo O es transparente Es transparente Es agua Es agua Con sabor a verduras Es lo que he sacado Del Y 7 días Es que claro No he llegado a Porque mi intención Era batirlo Y hacer un puré Pero Decían que no Que los primeros días Hay que tirar las verduras Estas Que sobran Y solo beberse En el agua Y por eso estoy cabreado No lo sé tío Pero estoy muy furioso ¿Qué me conoces? Dices Yo es que te conozco mucho Y Y es que Tú comes Como un corrido Yo no he visto a nadie Comer Al ritmo Que come este señor Mira Vale que yo como lento Mucho Yo como que Que da para verte Cosas lentas Pero Pero Xavi Es una locura Xavi Es una locura Lo rápido que come Lo que engulle Pues Carol va Más rápido que yo Comiendo Va en serio Te lo juro A ver Comer 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 Puedo comer de todo Y me gusta comer de todo Lo que pasa es que Lamentablemente Y en la sociedad En la que estamos Pues como todo el mundo Me gustan las porquerías Me gustan las porquerías No La sociedad Vale La sociedad No La oligarquía Que te Meten ahí Unos productos Procesados Que están muy buenos De sabor Pero Pero Es verdad O sea Que está más bueno Escucha a ver Ramón Que está más bueno Una barra de apio A palo seco O un fosquitos Que está más bueno De sabor Y ahí está Ahí está la cuestión De por qué ¿Qué es más saludable? Claro ¿Y qué es más saludable? Comerte Un arroz con pollo O beberte el agua Del arroz solo Os estáis yendo de madre Estoy diciendo De que el sabor El sabor Es más bueno El de lo que es El de lo que es malo Para la salud Que el de lo que es bueno Chupar una silla Es mejor sabor Que un apio Claro Pero es que No estamos en la media No tienes que decir En plan Me como una patata cruda O la amo Bajo No piso No piso No piso No piso No piso No piso Porque eres un morro Oye por lo que No piso Si has pedido Con tu foquito Sin vergüenza Es la oligarquía Quiere niños Obesos Para que hayan enfermedades Para que se mueran antes Tú no has visto De las pensiones No interesa tener Viejos saludables Interesa tener Hombres de 40 años Gordos muertos Por eso Por eso Porque interesa Que la gente Se muera antes ¿Pero será que no eres Libre tú De elegir lo que comes? No Porque la televisión Y la sociedad Me hacen comer Los bollitos Sí Sí Así es Ramón Así es La propaganda Sí Tío Que estoy comprando La ropa La ropa De este año De la orquesta Y no me entran Los putos pantalones No me entra la ropa No hay tallas Para mí Que no hay tallas Para mí Tío Que tengo que adelgazar O no me compro la ropa Me lo voy a dejar Porque me voy a cambiar De piso La sociedad Me obliga A cambiarme de piso La oligarquía ¿Por qué? Porque están Muy caros Los pisos Están muy caros Que vives El hombre Ramón ¿Cómo puedes Un tío de Barcelona Vivo con un tío Yo estoy mirando Precios Están caros Pero También te digo una cosa El mercado El mercado El mercado Me come los huevos Que la vivienda Es una de las 5 cosas Indispensables De la vida humana Está La vivienda La comida La dignidad Y de las otras No me acuerdo Y la droga La droga también ¿Qué dices tú? Con lo fácil que es Con lo fácil que es Hacer una dieta Tan sencilla De comer un poco mejor Comer un poco mejor Hacer ejercicio Que sí Que eso también Pero la primera semana Es de choque Es depurativa La primera semana Cuando empiezo Me empiezo con una charada Y me dedico a ser Realmente a estar con ella Y comer y por mi cama Yo suelo coger peso Pero lo que yo hago es Lo que yo hago Y sea No digo Me voy a pegar una semana Viviendo agua de bidet Y yo después Le voy a pegar una semana Y sea Un poquito menos O como de con cola O como pan Pero no me vuelvo más ara Como te vuelve tú Lo coge Sí Pero eso es Eso Eso Es muy a largo plazo Es muy a largo plazo Y como acabo de decir Que igual es un detalle Que se os ha pasado por alto La temporada de la orquesta Ya ha empezado Y necesitamos la ropa nueva Y no me entra Y tengo que perder Peso rápido ya Y esa es la manera Pero tenía dos meses Ahora tengo ¿Cómo lo perdiste? Pues comiendo bien Y haciendo ejercicio No tiene más No, no Espérate Igual Igual has llegado tú mismo A la respuesta Es que tú quieres Agastar 20 kilos En dos días En un cuarto de hora ¿Qué se hace? 20 kilos no, cabrón Los 6 kilos Que he engordado Desde que tenía vacaciones Hace un mes Esos 6 kilos Los tengo que perder Tal cual vienen Se van Tal cual se van Pero que me hago viejo Por la oligarquía La sociedad Te hace hacerte viejo Y eso es muy malo Porque El metabolismo cambia No, lo digo Esto último Era de coña Esto último Era de broma Hombre Yo no hago directos Con Álvaro Ojeda Y Carlos Herrera Por argumentos como este Échale un par de huevos Xavi Y di ¿Qué tal? Una calzonita Una calzonita Una calzonita Una calzonita Una calzonita Te da de calzon Y te pega Vamos a vueltas Corre Y cuando estés cansando Tomás andando Porque tiene un poco Y cuando Claro Y cuando quieres ir a la panadería A comerte dos corazones Y un café con leche Pues Coges Y te comes Mal No hay que comer corazones Ese es el error La oligarquía te obliga A comerte corazones Bueno Esto no es lo peor Estoy en 96 Pero tú Ramón me ha conocido a mí Pesando 113 113 113 putos kilos Y ahí si comía Ahí Pero igual tú tienes el recuerdo De esa época Ahí cogía yo Vamos Dos tarrinas de dos litros de lao O sea Cuatro litros de lao Me los zampaban una noche Cogía un Un paquete bimbo Un paquete bimbo Con nocilla Un paquete de bimbo entero Con nocilla Y me lo hacía en una tarde O sea que he estado peor que ahora En esas personas Tienen que ya no tenemos 20 años A mí también me pasa lo mismo Yo siempre siempre me he comido A ver Nunca he estado en mi casa Porque me he comido Oye pues me he comido ahora mismo Un paquete entero Y va bimbo Con nocilla A esos extremos no Pero es verdad que ahora Yo lo noto que engordamos Mucho más fácilmente También Igual que con 20 años Tu cuerpo Debe que agua de los arcos Te lo tolera Con 30 tu cuerpo Y te dice ¿Esto que es Juan? Que te vienes aquí a bimbo Y ahora Líquido infernal No te vuelvas más ahora tampoco A ver Que si tú quieres Adelcazada Y así De puta madre Pero una dieta Que no Que no tenga la firma De 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 El tiempo lo dirá Amigos En unos días Veremos el resultado Si es que no he muerto Y ya está Y por eso estoy cabreado Esa es la historia No, no Pero si Hacer esto me alegra El día Hombre Que mira En el podcast pasado Estuvimos tratando del tema ¿Os acordáis? Del tema del formite Del rubius Había tenido muchos espectadores Había tenido mucho éxito Había tenido mucho boom Y planteamos la pregunta Ya que elegir 100 participantes Es mucha tela Sería 10 youtubers Con los que Tú Harías un formite O otro juego Voy a matar royale Vale un total strike Vale un par chis Lo que tú quieras Pero con qué Con qué Nueve youtubers O nueve personajes Famosas O influentes Te gustaría hacer un directo En tu canal A la carta Buena pregunta Buena pregunta Pues ahora mismo Tío Claro Porque es que Son dos Son dos preguntas Realmente En una Una es ¿Con qué youtubers? O sea Una es ¿Con qué youtubers haría? Y la otra ¿Qué haría? No No Pues no No se me ocurren Demasiado A ver Lo típico El Auron Plays Por ejemplo Sería uno Ramón Pascual El Pistorinho Pero si lo llevas A ver Seamos sinceros Lo llevas tú solo No Pues no No Otro Con Aldo Del Robot de Platón Ah Mira El David 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 Parcerisa El Ticklis El Robot de Platón Pisto de niño ¿Quién? Para Ironplay ¿Quién? Sí, 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 sí Uno eres tú Te faltan tres ¿De youtubers Dices? No, o sea Por ejemplo En En el En el En el de Rubius estuvo el niño de polla Que sí, que tiene el canal de YouTube Pero no es YouTube Un tío que es cantante de trap También estuvo Y aquí ¿A quién me estoy dejando? Cuando pides el ladito que lo diremos Pero tú lo sabes también Creo que estamos pensando en el mismo No tengo ni puta idea, tío De ahora de quién puede ser Alguien que te guste a ti O que te caiga bien Estoy ahí sacándote bocos en directo Ramón, por favor No se saque los bocos en medio del podcast Puto asco, tío A ver Porque claro, youtubers, no mis fans Porque si no diría a Daniel González Es imprescindible Ramón A Ramón Pascual lo he dicho ya A la Suiza A ver Podría ser bueno Llevar a los vengamonjas Los vengamonjas, tío No, pero Los vengamonjas son tres, ¿no? Y el eulogio, yo qué sé Sí, porque esta Esta día No, no, no No, no Que el eulogio está delgado Porque tiene diabetes Y ya no Ella no puede Claro, ya no No puede comer mierdas de esas Pues ya sabes, está bien Ya está Pues mira Pillo un subidón de insulina Me hago diabético ¿A quién me dejo? A mí me estás rompiendo el corazón Yo no tenía esa imagen Cameraman Bisbal No es un youtuber Es que aunque no juegue Lo tienes al lado Claro, pero Pero no tiene un canal No tiene No Porque tú me has dicho youtubers Youtubers que tengan canal Y él no tiene un canal O sea A ver A ver Cameraman Es un Como un Como te lo explicaría Pues como tú Rabón Como tú Que se supone que tú eres pisto de niño Y no haces nada Pues lo mismo ¿Qué merda? A ver A ver A ver Por ejemplo Es que es No sé Tienes que meter En tutoriales de youtube Cuando empiezan Hola que tal chicos Bienvenidos a otro tutorial Hoy vamos a explicar Y te pasan 10 minutos Hasta que los últimos Dos segundos Y te dicen Tienes que poner esto aquí Y esto acá Y ya está Gracias Dale a like Y suscríbete Espérate porque creo Creo que No sé si estaba oyendo Una puta mierda Me cago en dios Ahora que le he dicho a la gente Que hiciera la idea Espérate porque creo Creo que No sé si estaba oyendo Una puta mierda A ver Me cago en dios Ahora que le he dicho a la gente Que hiciera la idea Espérate porque creo Creo que Acabo de ver El vídeo que ha subido Santi En lo de Por nada Dukayo Sama Y la foto de Krilin Hostia que hay más fotos De Krilin Espérate Ahora Ahora ya se Ahora ya se Ya se Están todos desordenados Ahora ya se os oye bien ¿Me estás diciendo Que durante todo el podcast No se nos ha oído nada? Se nos habrá oído Pero bajito creo La puta que te parió Xavi Ya estás con tus mierdas De poner Es que Son muchas cosas Tío Déjame ver un momento Una cosa Es que Claro Es que con Dejame ver un momento No se oscucha No se oscucha Es que No se oscucha Joder Puta cabrón Es que no se puede confiar En ti Xavi Dilever Primero día Nos dejas tirados Hablando con la vecina Segundo día Nos silencias ¿Eres tú el estado opresor? ¿Acaso eres tú la oligarquía? Tenía el volumen un poco bajito Vuestro Un poco bajito Acuérdate del vídeo del Portal 2 Que no se me oía una mierda Parecía que estabas jugando tú solo Con puta locura Pues algo Algo así Hablando con fantasmas Dame un segundo Que voy a mirar otra cosa Más Aparte de eso Porque me quiero asegurar Vale Esto está perfecto O sea Está bien Vale Santi ¿Tú Dime Pues lo estoy buscando Porque te lo escribí el otro día Pero no sé dónde Creo que te lo escribí en un directo tuyo Estoy en ese directo El de Naisal Pero Los Ah sí Sí Está aquí Vamos Dos segundos Vale Ya lo tengo Vale ¿Está Xavi ahí? Dame un segundo Un segundito Un segundo Estamos nosotros Que esa es la cosa Se nos escucha Ya pero quiero que se nos escuche Claro Creo que Xavi Me Me confirme que Espera Que se nos escucha Ahora os Podéis Dejar de hablar Durante Diez segundos Dos meses Gracias Sí, sin problema Vale, eh Silencio Por favor Dos meses Gracias Sí, sin problema ¿Cómo puedo rebobinar esto Del directo? ¿Dos meses? Vale Pues nada Es que en Youtube Se puede tirar para atrás Y se puede ver Lo que has hecho Claro Pero en Twitch no Twitch Hijos de puta Bueno, da igual Oligarquía Oligarquía Opresores Hijos de putas Bueno Pues nada Luego lo reviso La primera media hora Pues se va Se os va a escuchar Menos Al carrer Bueno, te pasará Hablado tú Más que de nosotros Bueno Mi lista De top 10 A los que jugaría Al Fornite Aunque yo no voy al Fornite Pero bueno Para echarnos una risa Vamos a ver ¿Cuánto conoces Chavi? Trasneo de Heston No, Heston 10 a la vez Muska ¿Sabrás Chavi quién es Muska? No Muska, vale Alex el capo Me suena porque lo habéis nombrado 40 veces Pero no me suena No sé quién es Vale Carlos Puest Tampoco sabes quién es ¿Carlos qué? Carlos Puest Uno de Cádiz Un tío así que hace mucha crítica política Y que creo que puede estar preso ahora mismo Nada Cora Del canal de Cora El doblador Exactamente Este sí Este sí Vale Luisito Comunica El mexicano Pero este Porque es famoso Porque lo ha traído a Romplay ¿No? No, pichase tío Es 10 veces más famoso que Romplay Pues no Me sonaba Hasta que lo vi en el canal de Romplay ¿En serio? Yo no tengo idea quién es Ese tío tiene 15 millones de suscriptores Pues mira 15 millones A ver a quién se lo habrá chupado Él es para mí Lo que yo soy para el mundo Completo desconocido Ah, vale El sexto El sexto Sería Torbe ¿Quién es? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Qué poca vergüenza Qué cara más dura ¿Quién? ¿Quién? Perdona ¿Quién? Torbe Atlas Que se no sabe quién es Xavi Pero es conocido Uno que juega a Gesto Y Masa Demócrata Y Pizzo de Niño Y el torneo Lo narraría Alfredo Duro Es que Xavi Xavi no está metido en el lore De Alfredo Duro Ah, Xavi No estoy metido en nada O sea, tú me preguntas por Juego de Tronos Y te voy a decir Tengo ni puta idea Porque no he visto ni uno Yo es que soy muy especial Yo soy como un viejo de estos Que está en una cueva En una caverna Y no Anda que no te he dicho a veces eso ¿Quién es Torbe, tío? Por cierto Torbe, tío Torbe, no me suena ¿De quién estábamos hablando? Que dice que no lo conoce Alfredo Duro Alfredo Duro Es que Yo lo conozco por Porque Tiene un vídeo buenísimo Que es Pon en contexto, Santi Que yo es que no se explica el contexto ¿A Xavi le gusta el fútbol? Nada Bueno El año pasado Al Barça En Champions En una eliminatoria Le tocó el Paris Saint-Germain ¿Vale? La ida era en París La vuelta a Barcelona Jugó contra el Paris Saint-Germain Y perdió 4-0 ¿Vale? Entonces Atento, eh, Xavi Entonces Alfredo Duro Estaba diciendo Bueno, pues el Barça Ha ido al carré Al carré Y al carré Y al carré Y se pegaba El fútbol más madridista que la hostia Tres minutos diciendo El Barça Al carré Y Pedro Diciendo Bueno, pero que el Barça Puede remontar mejor Y Alfredo Duro diciendo ¿Pero qué me remonta? Al carré Al carré Al carré Al carré Dice al carré Porque la semana anterior De ese partido El Madrid quedó eliminado En Champions Y en RAC U Retromitido ese partido Se estuvieron partiendo la polla Y diciendo El Madrid Al carré Al carré Entonces Alfredo Duro está diciendo Entonces esta semana el Barça Al carré ¿Qué pasa? Que la semana siguiente Se alinearon los astros Y el Barça remontó 6-1 Remontó el mentor Entonces estaba otro mundo Metiéndose con Alfredo Duro Y Alfredo Duro diciendo Al carré Al carré Se quedó así pillado Al carré Entonces dice Me lo merezco Durante toda mi vida Me van a estar diciendo Al carré Es que encima son 3 minutos Que parece que no Pero 3 minutos Hacen largos De un tío solo diciendo El Barça Al carré Oh la la Y al carré Monamí Y al carré Y el tío claro Es más madrileño que la hostia Al carré Que es a la calle Para el que no lo sepa Para el que no lo sepa Y claro Tú lo sabes ahora Que sabes Que el Barça ganó Y ese vídeo es El tío Al carré Sí, sí, sí Y va a remontarse Al carré Y ese tío es buenísimo Pues ese tío ha dado más perlas ¿Cómo se llama este? Alfredo Duro Alfredo Duro Alfredo Duro Vale Es uno calvito Sí Bastante calvo Vale Luego lo miro Era para tenerlo presente Entonces Que ha hecho más cosas Aparte de estar en el chiringuito Y bueno Ese tío era Era el Ay Era el Director de prensa No, el jefe de prensa Del Getafe Ya está Eso era Sí O sea, es el tío Que cuando tú vas a un club El que dice Vale, ahora preguntas tú Ahora preguntas tú Ahora preguntas tú Pues era el jefe de prensa Creo que era Bueno, tillero Una cosa era Del Getafe A ver El chiringuito de los jugones Tiene una cosa Que a la gente le gusta Porque son señores mayores Comportándose como Como críos pequeños Con el fútbol Y quieras que no Es muy gracioso Pero es que Alfredo Duro Tiene algo como que Tiene sentido del humor Y se lo toma como Me dice Coña, ¿no? Yo no sigo el lore Pero joder Si después decía Al Carré Hace otro vídeo Con él Él diciendo Al Carré Al Carré A ver El tío Que acepta muy bien La crítica Mira, yo he creado Este monstruo No voy a renegar De él Así que vamos A reírnos todos Claro Abraza el meme Claro, es muy madridista Se me llega un roncero Un roncero sí que se enfada Sí que sale ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano, tío! Sí ¿Qué pasa? Acá saco un vídeo Que a mí me vuelve loco Que es Alfredo Duro Diciendo Estoy escuchando yo Las cosas Gente está diciendo League of Legends League Of Legends League of Dicen ¿Pero cómo se escribe? ¿Con L? ¿Con Y? League of Legends ¿Qué es League of Legends? Claro Diciendo ¿Qué es League of Legends? No sé ¿Qué es League of Legends? A mí eso me hace Muchísimas gracias Y eso que no estoy Metido bien bien En el lore Del chiringuito ¿Y qué temas traías tú? Bueno, espérate ¿Faltá tu top? Claro, mi top Claro En mi top está Santi ¿Qué eres tú? Sí ¿Xavier? ¿Qué eres tú? A mí me gustan mucho Felipe 360 Bueno, tú tampoco has dicho Tu top 10 ¿Te has quedado ahí a mitad? Yo lo he dicho entero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Sí, señor Sí, señor Bueno, pues Felipe 360 Que es un tío Que me cae Especialmente bien Mr. Jagger Que me parece Que podría ser Muy divertido Jugando Me lo dejé Me lo dejé Me lo dejé fuera ¿Ves? Pazos 64 ¿Qué quieres? No sé quién es Yo os lo recomiendo A mí personalmente Me cae bien Me hace gracia Parece un tío salado Muchka, por supuesto Porque con Muchka Aprendí a jugar Al Battlefield Y al Dark Souls Al Ologio Es claramente El otro día El otro día no lo puse Pero hoy lo voy a poner Voy a poner a Dayo Porque te rellena silencios Venga, hasta luego ¿Quién es ese? Me voy Abandono este podcast En directo No, conta conmigo Cierro el canal Puto gordo Prepotente Sin gracia Muerte a Dayo Es que no sé quién es Dayo No Dayo es un Es crítico de videojuegos Y es A mí personalmente Es que es un tío Muy pedante Es muy, muy pedante Pero a mí me gusta eso Y sin embargo Cuando intenta hacer reír La comedia se le da Muy, muy mal La crítica de videojuegos Muy bien La comedia es fatal Pero a mí por la parte pedante Pues me gusta bastante Dayo es Dayo es Dayo Es Es Bueno Y después Tres Seis Nueve Diez Me falta uno Y Ter ¿Sabéis quién es Ter? No La de la comunidad Terdashian Nada Es una tía que es una flipada Pero a mí me gusta mucho Que habla sobre las Kardashian Y sobre la influencia de las Kardashian En el mundo ¿Las Kardashian no era La tía esa pobre Que se folló millonario Y se hizo culo Y tetas O algo así? Define Define tu respuesta Sí No No Kardashian es la de La que era La personal shopper De De Paris Hilton Y después copió un poco La fórmula de Paris Hilton Y empezó a hacer Keeping up with the Kardashians Que es el El reality donde está ella Con su familia Pues siendo fabulosa De la muerte Y Y eso Esa es Kim Kardashian Tiene un video por internet Probablemente lo hayas visto No No lo he visto Tío Pajas Tenía Entendido Que Que la Kardashian esta Era una tía Que se tiró un millonario Y se puso tetas y culo O algo así A ver Puede que hayan pasado Las dos cosas O esa fue Belén Esteban Espera No La Kardashian también Estoy casi seguro Que la Kardashian Ha hecho esas dos cosas Follar a su millonario Seguro Y ponerse culo y tetas Pues puede ser también Pero bueno Total Que Ter La chica esta Es una chica Que habla de De eso De las Kardashians De como influyen En la sociedad De No no De verdad Es que Los títulos son Por ejemplo Cinco videoclips De Beyoncé Que son mejores Que el padrino Y tú entras Lo miras Y sales de ahí Diciendo Pues tienes razón Sí, sí No, no Y aparte Tiene mucho sentido Que dice Hay uno Que me vuelve loco Que es Espérate El suprematismo ruso Y las Kardashian Y se pasa todo el vídeo Explicando Toda la historia del arte Desde los egipcios Hasta las vanguardias Y te enlaza eso Con las Kardashian Y tú acabas y dices Tienes razón Joder Las Kardashian Son las putas amas Cojones Menudas cracks Y una pregunta Que me tiene intrigado ¿Ya tienes claro A dónde te vas, Xavi? ¿De dónde me voy? ¿De qué? ¿De al nuevo piso Al que te vas? Pues no No tengo ni puta idea Y aquí estoy Bueno, estoy buscando Y siempre encuentras lo mismo Pisos chollo En zonas chollo Que son timos Pero bueno A esos pisos Ya preguntas del palo Esto es un timo Efectivamente Luego están Los pisos Que pueden estar bien Pero cuando llamas Ya los han alquilado Ajá Y luego están Los pisos chollo De verdad Que son baratos El terreno es grande Tienes piscina Parking Y hasta una masajista Que te hace un final feliz Pero Está a tomar por culo De lejos Entonces no me sirve Y así que Así estoy Buscando piso ¿Y todavía por qué Se te acaba el contrato? O sea A ver Se ve que la La propietaria del piso Pues Pasó a mejor vida Me iba a decir Se fue a tumbabilla Pero es un poco Pasó a mejor vida Y Los descendientes Que heredan el piso Quieren venderlo Entonces el octubre Se me acaba Me tengo que ir Y ya está Y esto es muy triste Tío Bueno pues Ramón ¿Qué has traído tú? Yo he traído Que Xavi se ha comido Un bulo Sobre Pokémon Para la Switch Te lo iba a recordar Ahora Te lo iba a recordar Ahora De hecho Yo no tenía idea De hacer hoy el podcast Pero cuando Xavi Me ha pasado un enlace Por Whatsapp Con el vídeo Y Y poni Es que encima Me ha puesto Este cae fijo Yo lo he mirado Pokémon pasado Y futuro ¿Vale? Pokémon FIFA 19 ¿Puedes poner en el vídeo? Pokémon Cristiano Y Pokémon Messi Tío pues yo lo compraba ¿Eh? Mira ¿Puedes poner el vídeo En el directo Y lo comentamos Porque me parece Me parece Otro gazapo Otro gazapo Tenía abierto Tenía abierta La ventana del chat Y se nos ha visto Todos nuestros ideas Pero bueno ¿Idees? ¿El qué? ¿La dirección de Skype? Los ideas de Skype Bueno, igual Si os hagan Como si me ven el messenger Esto no se conecta nada Ya, ya Cuidado que viene Tregomaster Eh Saluda a Renatus LM Hello ¿Qué quieres que ponga? ¿Desde qué chat? Desde el chat de Xavi ¡Traidor! ¡Eres un traidor, Renatus! Tú eras suscriptor mío Tú eras mío, chaval Sí, sí, sí Muy feo eso, Xavi, eh Por el amor de Renatus Nos peleamos Yo estoy Soy los Renatus Espera que te lo ¿Te lo podía poner por aquí? Para que se vea Sí, sí, lo tienes que poner tú Que eres el que está midiendo Bueno, Renatus Dinos qué canción quieres escuchar Ay, mierda No se puede abrir Por el No, tonto La polla Tienes que abrir Una nueva capa en el OBS Y ponerlo Capturar ventana Navegador Te tengo que pegar dos hostias Para enseñarte las cosas, joder A ver Un segundo, un segundo Puto, es útil Que es que solo aprendes con sangre Él después Te come las zanahorias Te bebe las zanahorias Hijo putis Dios mío Me iba de aquí Me he echado un fornite A vuestra salud Se me arregló la PC Vale Hola Renatus Me alegro un montón Traidor Me alegro muchísimo por ti Renatus Tenemos una pregunta para ti ¿Qué es lo que te da Xavi Que no te da Ramón? ¿Eh? Hombre, Renatus Renatus ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo Bueno Tú no has pasado Tú no has pasado con Renatus Lo que yo he pasado con él Yo no he pasado la mierda Anda que no me ha contado chistes malos Renatus Jugando al Isaac ¿Me podés decir si se ve bien? ¿El qué? Se ve muy rojo Se te ve colorat Espera Ya, hombre ¿Qué estás reverando foto Xavi? No Estoy poniendo el vídeo este Que me habéis pedido que lo ponga Venga A ver Aquí Pisteño está alojando a Xavi Me sirve Ah, vale Renatus dice Solo estoy aquí por el host Que dio San Andonguero Gracias Gracias Renatus Tú a mi canal Tú eres mío Tú me perteneces No seáis putos Ahora traigo una Coca-Cola Cataplim Esto es el tráiler Que me he comido hoy Atento Renatus Esto es tremendo Nosotros no lo vemos a la vez Nosotros lo vemos en el directo Pero vamos Mira Mira qué cosa más fea Boracache Mall Y ese Pikachu mal hecho Hombre Pero Mira esa letra Para ella El Pikachu con tiroides Mira, mira Mira Esta cabra Es que El de planta Y el de fútbol Son iguales Pero ahora viene El que más me flipa Una iguana de agua Que se llama Aguana Que me he clavado Lo estoy viendo a la vez Me he clavado Y esta pantalla Dime si no es la cosa más fea De los típicos anuncios Que te salen En juegos de móvil Juego de móvil De Pokémon Y te sale esta pedazo de mierda A mi me ha colado Hostia tío Que poco Si te han colado Si te han colado Esto Normal que te hayan colado A mi A mi me la han colado Me la han colado De verdad Y no me lo coña Al carrer Y eso es Ya está Ya está Fatal Xavi Fatal Te la han colado A ti no te gustó El que Renatus A mi no me gustó El Pokémon El Renatus es mío ¿No te gustó el tráiler? ¿O qué? Porque te pidieron una Coca-Cola Que es de broma Que no me la puedes dar Uy espérate Que esto se ha quedado Se ha quedado pillado Ahora Uy Los iniciales parecen Un lagarto Perro Y el otro cualquier cosa Cualquier cosa Es una iguana Pero bueno Pero vamos Que mola mucho Porque es una ¿Cómo se dice? Una iguana de agua Aguana Joder Aguana Dime si no es genial Es un April Fool Pero está muy bien hecho Y claro Es que hasta viéndolo en PC Yo me lo hubiera tragado Pero lo veía desde el móvil Y digo Hostia que guapo tío Digo Ramón Ramón Y se lo he mandado corriendo Este cae Este cae Chavales Una cosa Hacemos 10 minutitos más Y acabamos Para no agarrar mucho la agonía Que aún tenemos energía Y estamos bien ¿Vale? ¿Os parece que a los 8 cerremos? Conmigo perfecto Perfecto Xavier ¿Tú qué opinas? A tú te quedas A mí me comes el nabo Te pones el Tetris Y sigues Estás hablando con un tío Que está bebiendo Calditos de verduras Caldo de nabo Es posible que bebas también La chirivía está muy buena Aquí me he puesto muy serio Para reivindicar la chirivía Por favor Por favor Pues eso Que me lo he comido Voy a jugar a serbios Xavi Si tú ahora mismo Tuvieses todo el dinero del mundo Y todos los posibilidades del mundo Y no engordases ¿Qué cenabas ahora mismo? Hijo de la gran Yo lo sé No me hagas pensar en comida No lo digas No lo digas ¿Qué sería Ramón? A ver Lo puedo escribir en un papel Vale Vale Vamos a ver Estamos haciendo El tipo juego de enamorados Que puede quedar muy bien Para la próxima vez Que esto lo podemos hacer Con Ramón y Xavi Y con Ramón y conmigo Que es Que yo le haga preguntas a Xavi Que Ramón las escriba Y a ver A ver ¿De quién es más amigo? Chiquíseme Esto Pepitas de oro Pepitas de oro Venga ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tienes Sí Dilo Xavi A ver Por mí No se ve No se ve Lo tengo así Para que veáis Que no lo voy a escribir Mientras Ahora lo que me apetece cenar Y es de verdad Es una pizza del telepizza ¿Cuál? La Supreme La Ramón La Supreme Que te cagas de hueva Con esto de tomate O tomate Con esto de queso O tomate natural ¿No le estás ayudando en la dieta? Soy un pro Soy un pro del telepizza No lo sé Pero está muy buena Por culpa de la oligarquía Hijos de putas ¿Qué has puesto tú Ramón? Por culpa de la salsa Ahora voy a la salsa de carbonara A ver ¿Qué había escrito Ramón? Como no sabía el sabor He puesto que era de niño La pizza Hostia Pero muy bien Muy bien Vamos Si me está apeteciendo hasta a mí Una pizza Hostia puta Pero que tengo hambre mucha Tío Que me estoy meando todo el rato Que el líquido este de mierda Que me he bebido Te hace mear mucho Te hace mear cuatro veces Es lo que has bebido Si he bebido esto Pues mira cuatro veces más Suma Hostia Estoy ya Hablando de comida Me encanta He descubierto que me encantan Los putos boniatos Me vuelven loco Los boniatos son lo puto mejor Los boniatos Que comí en Londres Eso sí Los que eran patatas fritas Eran patatas fritas Pero no eran patatas Eran boniatos Claro Allí se hace mucho Pero frito Te lo comiste frito Como patata frita Si si Con su aceitito Ahí bien frito Ahí tocar asiento Me cago en Dios Que hambre Renatus está haciendo Una delicatessen Renatus está haciendo Cereales con leche Si Renatus Pero tú ¿Tú estás para ir a Masterchef ya? Tú estás Tú estás Tú estás Para echar currículum ya Yo te veo Renatus para Masterchef Vamos Igual es Masterchef Junior Pero bueno Masterchef Vamos Y Chave para superviviente Me muero de hambre Tío Estoy Es que Y me habláis de comida Tío No Venga Santi Quedan seis minutos Otra pregunta Sí Joder Que fuese aquí Carlos Sobera Te lo Te lo ordeno A ver Pregunta Que ponga a prueba Tu amistad con Xavi ¿Cuánto conozco a Xavi? Vale Vale Mejor momento De la adolescencia De Xavi Su mejor Recuerdo Es la adolescencia Adolescencia Vamos a poner De los 12 A los 18 Mira Si lo dices Si le dices Que responda Menos de 5 segundos Tú ya lo tienes Seguro Vamos Si dices Que no piense Sé cuál es Si le haces pensar Igual Igual hay que Adolescencia ¿Hasta qué edad Entra eso? De 12 A 18 Me he dicho A 18 De 12 a 18 La adolescencia ¿No? Bueno Sí Pubertad Ramón Es que Es una cosa Que no se puede decir Tío Bueno Lo voy a Lo voy a poner Lo va a mostrar En cámara No se puede decir No se puede decir Tiene que ver Con otro país Ramón Bueno Hemos acertado ¿Hemos acertado? Sí ¿En serio? Sí, sí, sí Es que no puedo Poner lo que escribe Pero Espera Espera Escribe 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 el país Escribe el país Vale Escribe el país Y yo lo digo El país es Puigdemont Muy bien Muy bien El país es Alemania Sí, señor Joder, tío Te lo Te lo escribo Te lo digo en clave Y lo desvelas Está muy difícil De acertar El país Tiene que ver con eso Nada más voy a decir Que yo Momento 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 Para Para Momento Vamos a ponernos en serio 10 segundos De corazón Lo digo Renatus Acaba de decir Que ha terminado Sus cereales Con leche Por favor Un fuerte aplauso Para Renatus Vamos, vamos Renatus El puto Por favor El puto Y acabamos de estar Hemos gastado 2 minutos Haciendo referencia a algo Que no podemos contar Que no podemos contar Que Santi no sabe Por obvia razón Que no podemos decir Pero bueno En cuanto termine el directo Se lo contamos Sí Así que Están pasando de las 9 El micro El que Están pasando Yo tengo 56 Yo tengo 4 minutos Ah, yo tengo las 9 y 3 Joder Mi PC va desfasado Eso es que le ha caído un poco de líquido de zanahoria al reloj Ha vuelto más a ver Pues sí Haz tú una pregunta Bueno, hazme tú una pregunta a mí Que Ramón pueda concretar Que no sea de la adolescencia Porque no nos criamos juntos Ya, hombre Pues lógicamente Pero una pregunta O sea, yo que te pregunte a ti algo de Ramón O al revés O a mí Como yo te he preguntado a ti Como que te comerías ahora mismo O cuál es tu mejor recuerdo de adolescencia Algo que Ramón pueda saber Sí, algo Yo que sé Momento que se haya reído más conmigo O que haya tenido momentos más divertidos conmigo El Pisto No, el del Santi Sí Pero si yo Espérate Dios mío, Xavi Mira que la mecánica es sencilla, eh Pero no lo estás entendiendo Claro, pero es que yo Yo alza A ver Pero es que ¿De cuándo? Ay Dios, por qué Porque la gente guapa Es tan lenta ¿Por qué le cuesta entender tanto las cosas, tío? Espérate Un segundo Un segundo Tío Que no estoy comiendo nada Y tengo la mente dispersa Digamos La pregunta la haces tú a nosotros Nosotros respondemos Pero de la adolescencia no Obviamente Vale Le voy a lanzar y otra pregunta a ti, Xavi Para que te dé tiempo a pensar Otra cosa Si lo haces Ramón aquí ¿Cuáles dirías, Ramón? Que son los tres videojuegos favoritos de Xavi Los tres videojuegos favoritos de Xavi Buf Pero es que Eso ya lo dije Lo escribo yo, ¿no? Venga Venga Es que no sé Tengo muchos No, me he pensado Mientras Ramón lo escribe Vale Vale ¿Cuál es el plato de comida favorito de Ramón? Pero eso El plato favorito de Claro, pero es que, Xavi No lo estás entendiendo Dice Renatus que ni en las películas de detective No hacen estas preguntas A ver, venga Hago yo la pregunta ¿Dónde estabas el 14 de abril del 2014? Y ahora tiene que responder Santi ¿No? El 14 de abril del 2014 Hacer una pregunta Que no tenga Que el otro no sepa Vamos a dejar aquí el directo Porque vamos a dejarlo Pero yo digo que Juegos favoritos de Xavi son Ahora mismo No, no, no Lo tiene que decir Xavi Lo tiene que decir Xavi Yo que sé Legend of Zelda Diremos ¿Sí? ¿Sí? No lo has metido Ramón en la lista Pues sí No ha dado tiempo El Soleil Soleil de Megadrive Ajá Y yo que sé Y un Pokémon Es que no Yo que sé Eso no lo sé Y ahora le he puesto Dragon Ball Espérate Es que no quiero desvelar la respuesta de antes Dragon Ball Y iba a poner Super Mario 64 Pues no Ahí ha fallado nuestra amistad Bueno, chavales Señores Que Espera Que sepáis Que para el próximo podcast Que Para que no sea tan Improviso como este Me prepararé Varias preguntas Para Xavi Porque este juego Da que hablar Ok Hacemos una cosa Está súper divertido Corto el directo Nos despedimos Cortamos Pero no cerréis el Skype Ya en un segundo Que le vamos a contar a Vale, vale Corta el directo Que viene el noticiero Y ya va Es que me da Que viene el boletín Y si no Me da ganas de llamarlo Pisto Si hablamos todos a la vez No hacemos nada Adiós, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós